Hola bellezas, ¿cómo están? Y bienvenidos a mi canal y vamos con una lectura que se me ha pedido a través de las semanas muchísimo también Y es para Melissa Navarro Vamos a ver qué tiene las cartas Quiero recordarle mis amores que mis lecturas son todas divinamente guiadas, todo bajo la ley del universo Todo lo dicho y mencionado es y siempre será presuntamente y alegadamente Y es para su entendimiento, siempre se le ofrece las notas legales al principio de todos los videos Y con eso vamos a comenzar Wow, muchos reversos, ¿qué estaba pasando? Muchas cartas a reverso Por lo menos Mira Tenemos aquí la energía de Tauro, Virgo, Acuarios, Sagitarios, Leo Mucha energía de fuego, Libra Tenemos Libra, Gemini, Acuario también, pero un foco muy fuerte en Libra Y el ermitaño Tauro Vamos a ver En mi caso con agua no puedo gastar la carta Mira Vemos algo que puede presuntamente sale a la luz Y esto es algo que siento que presuntamente es irrelevante A lo que presuntamente la persona o las personas que intenten o aclamen que van a exponer algo Es totalmente irrelevante ya que no tiene nada que ver con su vida al momento Y presuntamente no ha tenido que ver por un buen tiempo Pero aquí me dice Que una persona quiere exponer algo que presuntamente rápido La gente va a decir Ay, qué tontería Y no llega a mucho Honestamente no llega a tanto como lo que presuntamente la persona quiere Vemos aquí un señor, un señor mayor ahí Que presuntamente quiere como que molestar a Melisa Presuntamente Una persona que una vez más no hace mucho dinero No es muy conocido o tan conocido Y presuntamente como que quiere crear cierta molestia Presuntamente o polémica Solamente para crear vistas y dinero Vemos aquí que obviamente no llega a mucho Porque presuntamente se toman cartas al asunto Presuntamente Pero aquí me dice también que puede que haya un festival o algo Que presuntamente las vibras se sientan Cuando vean a Melisa Presuntamente la manera quizás de ella reaccionar Se vea como incómoda Y eventualmente presuntamente ella lo aclare O cuando se acabe el festival o la actividad Presuntamente o al siguiente día Porque vemos cierta incomodidad No sé por qué La vemos como que incómoda en un en vivo Presuntamente O en una actividad en la cual ella se pone en vivo Por la razón que sea Aquí vemos que llega la felicidad Pero no de una manera deseada Vemos aquí que hay ciertas cosas Presuntamente puede ser legales O presuntamente ciertos contratos Y no tiene nada que ver con lo que todo el mundo sabe Puede ser presuntamente ciertas Trabajos o contratos Que quizás al momento se pausan Presuntamente o se cancelan a último momento O que presuntamente puede ser algo diferente A lo que ella esperaba Pero al final del día Esa cancelación o esa redirección Como yo le llamo A las cosas que no pasan Son redirección Vemos que llega una oportunidad Diez veces más grande para ella Pero si es una chica exitosa Una chica que seguirá creciendo Y una chica con mucho que celebrar Aquí me dice Que llega un momento como que Diría yo como que No diría yo de mala suerte Pero siento que presuntamente Quizás tanto trabajo Tantas cosas que ella tenga Siento que se va a sentir exhausta Lo que cambia un poquito tus ánimos Y siento que presuntamente Les recomiendan Que es tiempo para tomar Cierto descanso De cierto en vivo De vez en cuando Y que tome una vez más descanso Porque si a pesar de que Un creador de contenido La gente aclama Que ser sencillo No es 100% sencillo Porque hay cosas Fuera de cámaras Que hay que hacer Que la gente no sabe Y se le dice aquí Que presuntamente No deje que Su trabajo la consuma Porque puede que Le afecte en sus energías Y que tome tiempo Para descansar Podemos aclarar Estas dos cartas Rapidito Mira No sé por qué Presuntamente Alguien saca Algo del pasado Para hacerla sentir Mal a ella Presuntamente Para hacerle quedar mal Ahora recuerden Mi amor Que no todo Tiene que estar conectado Con su ex Puede ser otras cosas Pero presuntamente Me dice que Con el hermit A reverso Me dice que Hay que tener Discreción Y que no lo diga todo Pero me dice aquí Presuntamente Que es algo del pasado Pero que no es relevante Que lo hacen Presuntamente Solamente para molestar Pero que no llega A ningún tipo De No hace nada De lo que la gente Lo que las personas La gente Lo que sea Lo que hayan dicho Presuntamente O querían hacer Presuntamente No llega a nada Y que ella sigue Echando para adelante Vienen nuevos comités Comienzos para ella Con la energía De 6 de Pentáculos Vemos aquí Que en un en vivo Va a recibir Muchísimos regalos Y en el cual Presuntamente Parece que no Que no En ese momento De ese en vivo Presuntamente Las cosas quizás No se ven tan positivas En que sentido De que quizás La gente No le esté donando De la manera Que deseado Para que ella Llega a cierto nivel Pero presuntamente Aquí me dice Que a lo último Llega Y le envían Tremendos regalos Y que llega A un nivel Bastante alto Yo no sé De regalos De TikTok Ni como funciona Así que te digo Más o menos Lo que yo veo Y no No ha pasado Porque si pasara Yo lo mencionaba Ok Me dice La energía De la muerte Y el hero fund ¿Me podemos Apagar esto Para yo? Vemos aquí Que tiene que tener Presuntamente Cuidadito Cuando esté Por ahí Solís Si ella sale Sola Que presuntamente Les recomiendan Que empiece Va a tener que Presuntamente Buscar guardaespaldas Por la razón Que sea Presuntamente Si no es un guardaespaldas Contratar personas Que la mantengan Segura Mientras ella Hace sus diligencias Porque presuntamente Es ya Va a ser necesario Por algo que puede Que presuntamente Se comente O se diga Pero se les recomienda Que si ella puede Si desea Que o Contrate guardaespaldas Guardaespaldas Cuando ella salga Así Sola O Presuntamente Con amistades Porque me dice Aquí que es necesidad De estar Extra protegida Me entiende Porque honestamente En el nivel Que yo la veo a ella La vemos en un nivel De celebridad Y tú nunca Sabes en ese nivel Pero se les recomienda Aquí Pero aquí me dice Que sus bendiciones Están bendecidas Por el universo Con la energía De Tauro Y que a pesar De que puede Que haga ciertos cambios Ciertos pausas Y presuntamente Algunas cosas Que no se van a decir En las redes sociales Porque es algo Que le pertenece a ella Bueno A pesar de ciertos Cambios A último momento Me dice Que es una bendición Porque le añade Redirección Y la lleva a lugares Que quizás Ella no imaginaba Que podía salir De esa manera Presuntamente Pero me dice Que vienen cambios Inesperados A abruptos Vemos aquí Presuntamente No sé por qué De momento Si de la nada Viene El mismo grupo De Presuntamente Gente Que está en el grupo De ella Presuntamente Que no son 100% Fans Están ahí Nada más Para saber De su vida Me dicen aquí Que quieren crear Una polémica Y es Es en el entorno De sus De sus relaciones Amorosas Presuntamente Y no sé Por qué Y me dicen aquí Que presuntamente Hay alguien Que presuntamente Tiene dos Dos Páginas Una página Presuntamente Se hace pasar Por fanática De ella Y presuntamente Tiene dos o tres páginas Por decir así Que se hace pasar Que es fanática De otras De otros creadores Y presuntamente Crea Enemistades Crea Presuntamente Polémicas Y es una persona Que presuntamente Como que lleva Y trae Pero me dicen aquí Que aquí Hay energía De víboras Presuntamente En que En que hay personas Que aclaman Que ella Las quiere Que las quieren A ella Pero no es cierto Presuntamente No es cierto Y lo van a Y van a entender Lo que te digo Cuando venga Esta presunta polémica Y tú vas a entender Lo que te estoy diciendo Que esa presunta polémica Es creada por otra Una tercera persona Que nadie sabe Quién es 100% Y que Solamente Quería crear polémica ¿Por qué? Por envidia A los creadores Esta persona Presuntamente Siente Envidia Siente Presuntamente Molestia Y bueno Lo que causa es Como le decimos En inglés Trolling Que es molestar Para Melissa Lamentablemente Presuntamente Viene Una traición Hacia ella La energía De Aries ¿Verdad? Me dice aquí Que una persona Que presuntamente Ella confiaba Viene Una traición También me conecta Presuntamente Con Este chico Presuntamente Que una vez Estuvo Que se me olvidó El nombre De este señor Que presuntamente Era amigo de ella De algo de mis universos Y eventualmente Dejó de ser amigo de ella Y se fue con Otra persona Presuntamente Y Dejó de De hablar Y que presuntamente Borró todas las páginas De internet Que él tenía No sé por qué Me da una traición En general Pero también Presuntamente Le hacen un highlight A la energía De él Presuntamente No sé por qué Sí Porque presuntamente Ya la situación Esa como te digo Esta traición Que viene Presuntamente Hacerla quedar mal No funciona Porque es irrelevante Porque no hace sentido Y que presuntamente Ya pasó tanto tiempo Que la gente dice Gente Pasa la página Y lo que la persona Y no estoy hablando De que él o él Lo haga Estoy hablando De lo que estaba Hablando en general Ok Me dice que Presuntamente No hace sentido Y que la gente dice Pero ¿De dónde salió esto? Y sí Veo algo así Sorpresivo Así de la nada Aparte de todo eso Vemos nuevos comienzos En una proposición Para su carrera Presuntamente Vemos viajes Este Que A pesar que Presuntamente La vamos a ver Que están quizás En playa Y pasándola bien Es especialmente Presuntamente Para trabajo Y me dice aquí Que vienen muchos proyectos Para ella En el ámbito del trabajo También Presuntamente La vemos De invitada En una En un canal De televisión De radio O podcast En el cual Presuntamente La gente dice Wow Sí sé que ha estado En podcast Pero esto es diferente Presuntamente No es solamente Algo De hacer De preguntas De su vida Personal Pero presentamente También Como ser parte Del team ¿Me entiendes? Yo no sé por qué Presuntamente Pero vemos Una energía femenina Que como que está Obsesionada Presuntamente Con Melissa Yo no sé Por qué sale De esa manera Y que eventualmente Así de la nada Sale con cosas Presuntamente Y no tiene nada Que ver con sus Con sus exes Ni con otros fandom Presuntamente Esta chica Como que No sé Como que Obsesionada Presuntamente Y que sale Así de la nada Decir cosas Y que la gente dice Pero tú no eras fanática O tú no eras amiga Presuntamente ¿Verdad? Porque es lo que La chica Está a entender Pero eventualmente La gente Se pone a investigar Y como te digo Es irrelevante Pero por qué Te lo digo Porque presuntamente Es lo que me sigue Enseñando Lo que me sigue Enseñando Pero presuntamente Viene traiciones Hacia ella De gente que Presuntamente La quería Vemos un desbalance En la energía Debido a estas Personas Pero presuntamente Es necesario Para exponer La gente falsa Siento que a pesar De la tristeza O la incomodidad Presuntamente No es algo Que es permanente Y la vemos A ella Muy fuerte Muy tranquila Yo no sé Por qué Vemos dificultades Presuntamente En ciertos proyectos Y ciertos avances En el sentido De No sé De sus trabajos Presuntamente También vemos Aquí La gente Intentando Reportarle Sus cuentas Porque No lo sé Pero vemos Aquí Presuntamente Que le van a dar Strikes Le van a dar Strikes Y que Presuntamente Le afecta En un en vivo Pero Presuntamente Se va A otra A otra Cuenta Y sigue Con su en vivo Presuntamente En el ámbito Amoroso